No importa el lugar, los acordes como el viento suenan por casualidad No hay una razón cuando un extraño sentimiento se transforma en la verdad Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual ¿Cómo decirte te quiero? Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor cuando todo es presentir, cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir, se dice amor Cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar, si hay una razón, cuál es el porqué Se dice amor Mío No importa el lugar, si hay una razón, cuál es el porqué Mío 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 ¡Suscríbete! No entiendo, no entiendo cuál es la necesidad de arriesgarte a todas. ¿Vos te olvidás del parto difícil que tuviste? Lorenza, Lorenza, no digas eso. Te lo digo muy profesional. No todos los partos son iguales, no todos los embarazos se parecen. Vos lo deberías saber muy bien eso. Sí, pero yo recuerdo el último embarazo. Todo lo que sufrió al entrar a la sala de operaciones. Yo no quiero recordar eso. Pero mamá, yo no tengo miedo. Mami, yo quiero disfrutar este bebé como no pude disfrutar a Maggie. Estoy muy esperanzada con el embarazo. Sí, bueno, querida, pero yo sí tengo temor. Tengo el amor de perderte, Juanita. ¿Tanta necesidad tenían de esto a esta altura de la vida? Y vos me preguntás eso, Lorenza. Justamente vos me preguntás qué necesidad teníamos a esta altura de la vida. ¡Gracias! 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 Me parece a mí o a mi artista preferida, está un poquito enojada. Mira, Salvador, no estoy enojada. Estoy molesta, muy molesta. Y te quiero hacer una pregunta. Vos me regalás este estudio, ¿no es cierto? Y después me dejas encerrada acá. ¿Qué tenés? ¿Vergüenza de mí? ¿No querés que hable con nadie? ¿No querés que me vea nadie? Es cierto. Te quiero tener para mí, nada más que para mí. ¡Ay, basta, basta! Vení, pero... ¡Pero basta, basta! ¿Qué pasa? ¡Que se terminó el juego! ¡Eso pasa! ¡Se terminó el juego, Salvador! ¿Quién sos? ¿Por qué te escondiste de Lorenza Venegas? Vamos, hablá. Dolores, te quiero... Quiero cuidarte, quiero que nada ni nadie te lastime. Es eso. Y yo quiero que me digas la verdad. ¿Ves? Ni siquiera me sostenés la mirada, no podés mirarme a los ojos. Yo quiero saber qué relación te une a vos con Lorenza Venegas. Y no me vas a decir que es solamente tu paciente, ¿no? Porque no te creo. ¡Vamos, habla! No en este tono. Ni en estas circunstancias. Créeme. Con mi prudencia nos estoy cuidando a los dos, Dolores. A los dos. ¿Ya mismo me explicás qué relación hay entre ustedes? Ninguna. Lo nuestro es puramente comercial, queridita. Te podés quedar tranquila. Eso sí, ¿eh? Te dejo mi tarjeta. No dejes de llamarme. Tengo una propuesta más que interesante para hacerte. Y... Como a mí no me gustan los escándalos, me parece mejor que me vaya antes de que tu gatita saque las gafas. ¡Ay, no sé! ¡Yo te tengo que matar! ¡No le hagas caso, pará! ¡Ya mismo me explicás qué significa esto! No significa... Significa que le debo plata y punto. Se acabó. ¡Punto, no! Y así tranquilo me lo hicimos. ¡No, no estoy tranquilo! ¡Me ves tranquilo! Bueno, por algo será que no estás tranquilo. Bueno, cállate la boca. No, no me callo nada. Me vas a tener que explicar todo. ¡Rodrigo! ¡Cállate! ¡No me callo nada! ¡No! ¡No, soltame! ¡No, soltame! ¡No, soltame! ¡No, soltame! ¡No, soltame! Sintiendo tu calor acariciándome. Siguiendo ese camino de luz donde termino y empiezas tú. Noel, tenés que comer o tomar algo. Estás muy cansada. Estás muy débil así. No tengo ganas. Tengo mucho miedo de que le pase algo a mi mamá. Déjame que yo vaya a ir a ver al médico a ver si tiene alguna nueva novedad. ¿Eh? Quédate acá. Espérame acá. Acá. ¿Con qué otra persona hablaste? Con nadie. Noel, por favor, pensá bien. Es importante. ¿Con qué otra persona hablaste, además de Bautista? Con mi psiquiatra. Quiero que te quedes al lado de Catarina por las dudas. Sí, voy a estar pendiente de ella. No te preocupes. Ahora, el que me preocupa sos vos, mi amor. De verdad. Quédate tranquila. Yo me voy a cuidar. Bueno, pero yo voy a estar más tranquila si te acompaño y voy con vos. No, ya está decidido. Tengo que hacerlo yo. Pero... Señora. ¿Qué? Quédese tranquila. Yo voy a estar con él. Ramírez. ¿Sí? ¿Puedes explicarme por qué hay otro custodiándome? Catarina, por favor. ¿Qué tal, Jiménez? ¿En orden? La nena preguntó todo el tiempo por vos. Y es que a mí me gustas vos. ¿Qué querés que te diga? Sos como mi bodyguard. Mi Kevin Costner. Entre nosotros. ¿Qué? A mí esto no me gusta nada. Catarina, por favor. Es un buen tipo, Jiménez. Aparte, yo tengo que hacer algunas cosas. Y si yo soy tu Kevin Costner, vos sos mi Whitney Houston. Y vos sos buena. Aparte, el que se va a quedar con vos, voy a ser yo. Hasta acá. Hasta acá llegamos. ¿Está bien? Sí. Ahora yo me tengo que hacer unas cositas con tu papá y vuelvo. Te quedas un ratito con Jiménez, ¿sí? Bueno. ¿Eh? ¡Vamos, mami! Vamos. Cuídate. Gracias. ¿Abajo está todo controlado? Sí, el pachico ya se ocupó. Bueno, vamos. Vamos. ¿Seguís pensando que no te amo? May, tenés que confiar en mí. Sos la mujer de mi vida. Estás adentro de mí desde que éramos chiquitos, ¿sabés? Y lo sabés muy bien. Escúchame. No hay mujer en el mundo que me pueda hacer olvidar de vos. Lo sé. Pero me gustaría que de vez en cuando me refresques la memoria. Yo me metí en esto del juego y voy a tratar de salir solo. Voy a tratar de que mi viejo me ayude lo menos posible. Bueno, también podrías ganar plata jugando al polo, ¿no? Pasó un torneo, viene otro. Ya lo sé, ya lo sé y te prometo que no va a volver a pasar. Pero quiero escuchar la propuesta que me van a hacer porque quizá vale la pena. Y te prometo que voy a terminar con esto. Pero no quiero que te pongas mal. No quiero que desconfíes de mí. Puede ser. Todo se va a terminar, ¿verdad? Sos la mujer de mi vida. Te amo más que nada en el mundo, mi amor. Ecuaciones al cubo. Allá, encétalo. Son las que menos entiendo, mi amor. Así que, bueno, trato de... Para usted, señora Pilar. Ya lo revisé. Gracias. ¿Otra vez? Pero, tía, no hacen más que mandarte ropa interior. ¿Está bien? No, no, no. Lo que pasa es que yo pedí unas cosas por catálogo, ¿viste? Y las mandan a domicilio. Vamos a la cocina, mi amor, terminando los deberes. Bueno, vamos a explicar que también... Yo te juro, te juro que no sé quién me manda esas cosas porque yo no tengo nada con nadie.